al pueblo de Honduras, dando las explicaciones. Yo quiero decirles lo siguiente, he rendido cuentas al país de lo que hemos hecho. Los avances, los resultados de la misión, los desafíos que tenemos y también, por supuesto, los problemas que ha tenido esta misión en lo interno y, por supuesto, en la relación de trabajo con las autoridades y con las instituciones del país para poder avanzar. Como misión, yo tengo que salir al frente de todo mi equipo. Lo que he hecho yo, básicamente, es defender el profesionalismo, la ética de todo mi equipo. Mi equipo vino a trabajar al país, está trabajando y se va a quedar a trabajar en el país. Y yo quiero decirle a los corruptos que creen que en este momento han ganado una batalla que no lo han hecho. La misión queda en el país instalada, la dejo instalada, dejamos un sistema anticorrupción funcionando, una unidad especial de la Fiscalía con mucha competencia, con mucho profesionalismo, así que si se están riendo, yo les digo que el que ríe último, ríe mejor. Irrevocable, irrevocable... El presidente le ha pedido que se quede. El presidente le ha pedido que se quede. Irrevocable, don Juan, ya la renuncia. Hay varios de sus equipos también que renuncian con usted o se van con usted. Hay un par de personas que han manifestado que también se van de la misión, el doctor Julio Arbizu y el doctor Danilo Urrutia, que es un juez chileno, que regresa a su país a seguir sus funciones de juez. ¿Al equipo qué le dijo? ¿Que se quedara o que tomara decisión? El equipo, hemos tenido una reunión de trabajo el día de hoy, hemos recibido la visita del fiscal Óscar Chinchilla, hemos tenido una reunión de trabajo para determinar cómo vamos a continuar funcionando. Les digo con mucha satisfacción que el respaldo del fiscal Chinchilla hacia la misión y, por supuesto, el respaldo nuestro hacia él continúa vigente. Esperamos que podamos desarrollar un trabajo y seguir trabajando con la fiscalía como lo hemos venido haciendo. Por eso que el día de hoy hemos afinado los mecanismos de coordinación con la fiscalía para poder continuar las labores de combate a la corrupción. En las próximas semanas van a salir casos importantes. El día de hoy quiero informar a ustedes que estamos en una operación de aseguramiento de documentos en la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Tenemos un tema importante ahí que será revelado en las próximas semanas de tráfico de inmuebles incautados, de actos administrativos impropios que se están realizando desde la UAB y eso próximamente será denunciado. En este momento estamos asegurando documentos de la UAB. El presidente dijo que se quede, que le implora que se quede. ¿Usted podría atender este llamado al presidente? No, yo no creo que el presidente haya manifestado eso de implorar. Sí, me llamó el día de ayer el presidente, apenas tuvo la información de mi renuncia. Sí, hubo una petición del presidente para que reconsidere mi decisión, pero como ustedes entenderán es insostenible seguir trabajando sin el apoyo de la OEA. La OEA no nos ha prestado el apoyo para poder trabajar y eso a cualquier funcionario internacional no hay más que entender que sin el apoyo del jefe de la organización no es posible continuar. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo parte? Estoy viendo los mecanismos, tengo temas personales que atender. Ya mi familia me espera en Lima. ¿Cuántos casos quedan ya pendientes con el fiscal Chinchilla? Tenemos en este momento 10 casos y el Comité de Selección de Casos de la Misión va a reunirse esta tarde para determinar si el caso de UAVI, dependiendo de la información que hayamos recuperado el día de hoy en este operativo, esta mañana, conjunto entre UFESIC, ATIC y la MAXI, amerita que entremos en un nuevo caso de investigación respecto al tráfico de propiedades incautadas en el país. ¿Quién podría suficir? Cualquier bien que haya sido determinado o asignado de manera irregular. Tenemos información de altos funcionarios del Estado que han sido asignados bienes incautados sin pagar un lempira o un peso, como quieran ustedes llamar. ¿Recomendó a alguien, doctor, usted? Esa es una decisión que se va a tomar desde la OEA, yo no estoy autorizado en este momento a decirlo. ¿Qué tanto dice ese informe que usted pidió que se revelara respecto a las condiciones de trabajo aquí en Honduras, doctor? No, estamos hablando del informe semestral de la misión. Sí, el informe semestral tenía que haber sido presentado, esto fue presentado el 19 de octubre, ¿no? Estamos hoy día... ¿Qué día es hoy? El 16 de octubre. Opinen ustedes. Gracias, doctor, muy amable, el doctor Juan Jiménez Mayor.